Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos a este espacio de publicaciones del Instituto de Formación Docente del Bolsón. Aquí hemos recopilado una colección de revistas que publicó el Instituto hace varios años que estaban publicadas en papel y que queremos compartir en formato digital para que aquel que quiera pueda utilizarlas, descargárselas en PDF, tenerlas a disposición. Para que conozcan un poquito cómo es la historia de esta colección de revistas que ya no se están haciendo en el Instituto, vamos a tener un diálogo con el profesor Alfredo Ferrari, que era el director en el momento en que inició este proyecto del Instituto. Es más, el profesor Alfredo Ferrari, creo que lo podemos decir con orgullo, fue el primer director del proceso de normalización y autonomía del Instituto del Bolsón, por allá por el año 1989. ¿Qué tal Cristina? Buenas tardes. Agradezco a todos y a vos especialmente esta participación. Sí, yo fui director dos periodos, los primeros dos periodos de la normalización entre el año 89 y 93 y 93, 97. Y en ese momento, como muy bien dijiste vos, se inició la publicación de la revista Papel Picado de la revista Papel Picado, que de ella estamos hablando. Así es, de ella estamos hablando. Bueno, mira, lo primero que me gustaría decir es, la revista fue un proyecto importante, una iniciativa importante del Instituto, en el marco de un proyecto más general, un proyecto institucional que tuvo que ver con la conformación y la consolidación del Instituto como una referencia cultural importante del pueblo del Bolsón, de la ciudad del Bolsón en ese momento. En la misma línea, qué sé yo, uno recuerda las ferias del libro, los encuentros con el libro, los encuentros de educación rural, los encuentros de intercambios de experiencias con docentes de la comarca, las jornadas de educación rural. De algún modo, lo que vertebró toda esta secuencia de acciones hacia la comunidad y de vinculación, de extensión cultural con nuestro pueblo, fue la revista. Yo creo que en la editorial del primer número que escribió nuestro querido y recordado profesor Luis Arias, hay una definición perfecta. que fue concebida y así sucedió durante todos los años que existió, que fue un periodo importante, entre el 96 y el 2008, como una revista para escribir. En realidad, en ese momento, ahora también, pero ahora los medios electrónicos y el progreso de las comunicaciones da otra dinámica y tiene otro registro, teníamos bastantes dificultades para salir, para vincularlos con lo que nosotros llamábamos el mundo exterior, el mundo que estaba más allá del Piltri y de nuestro hermoso Valle del Bolsón. De algún modo, lo que pretendía la revista era transformarnos nosotros en el mundo exterior. Y realmente así funcionó, hecha con gran esfuerzo al principio, incluso convocando autores a pedagogos importantes de proyección nacional, como Castorina, como María Saleme, como Víctor Favilla, Eduardo Lozano, de Estoró del Valle, del Neuquén y de La Roca, respectivamente, pero fundamentalmente una revista para que escribiera la gente del Bolsón. Si uno repasa los índices de los primeros números, la mayoría son autores locales y profesores del instituto en mayor no sé si querés preguntar algo. Sí, bueno. Me extendí en la introducción. No, 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 era un poco respondiste a algo que yo había pensado preguntarte, pero también quería contarte que bueno, con la comisión de publicaciones que hemos conformado este año, quisimos recuperar todo lo que hubiera publicado en el instituto, que estaba en papel para difundirlo y recuperarlo, ¿no? Darlo a conocer, que no quedara dormido por allí. Y bueno, se ve que cuando algo tiene que suceder, sucede, porque justo que pude digitalizar todos los números que había en la biblioteca del instituto, nos solicitaron de la Universidad del Comahue, un equipo de investigación, nos solicitó todo lo que tuviéramos publicado en el instituto porque están investigando justamente eso, publicaciones educativas de la provincia o de la Patagonia, no sé si se extiende hasta la Patagonia, pero sí de la provincia. Y justo las teníamos, así que fue muy grato poder contar con eso para ofrecerlas y bueno, todo convergió en que además ahora ya las estamos cargando en la página del instituto para que estén a disposición de quien las quiera tener, ¿no es cierto? Lo que quería preguntarte además era, bueno, ¿cómo surgió? Ya un poco me lo contaste, pero ¿qué relevancia tuvo para el instituto? ¿Qué impacto? ¿Cómo fue ese trabajo? Y después, bueno, más adelante quería preguntarte también cómo hicieron para sostener el proyecto que tengo entendido que no fue tan sencillo. No, fue una tarea laboriosa que se hacía con mucha enjundia y con mucho gusto. Tuvimos el privilegio todo ese tiempo de trabajar y bueno, los que estamos en la docencia en general compartimos eso, es lo que nos gustaba y escribir nos gustaba. Las necesidades básicas que queríamos satisfacer son las que te conté. Fundamentalmente, trascender la función de formación, que siempre fue la central del instituto, y hacer un aporte a la vida cultural de nuestro pueblo, que siempre fue intenso. El instituto a lo largo de todos esos años tuvo una actividad cultural importante en estos acontecimientos o estas acciones que recién te referí, y la revista fue una, la que hilvanaba de algún modo esa secuencia de acciones. Permitía de algún modo mostrar afuera lo mucho y lo bien que se trabajaba en el instituto, a pesar de ser una localidad pequeña, un instituto pequeño, y en una provincia patagónica, eso se pudo hacer. financiarla, bueno, se hizo a través de la fundación que sostenía en parte el instituto, a través de subsidios que se consiguieron, y en algunos números incluso, no estoy seguro si en todos, pero en buena parte, también con el aporte de colaboradores locales que hacían publicidades en la revista, a pesar de que era una revista cultural y académica fundamentalmente. Este, era un proyecto donde lo, y eso se ve si uno repasa los números, tanto por la variedad de temas como por la participación activa de casi todos los profesores del instituto, los que había en ese momento, y de otros docentes o intelectuales de la región, fue una acción profundamente colectiva y cooperativa, diría, ¿no? En una época especialmente difícil de nuestro país, difícil, compleja desde lo económico y desde lo sociopolítico, digamos, en una época muy difícil del país y de nuestra provincia en particular, especialmente en los primeros años, fíjate que el primer luz, yo creo que hay dos etapas claras en la revista, una del 96 al 2001, en el 2001, en el 2001 fallece Luis Arias, que de algún modo fue el que lideraba ese trabajo, hay un pequeño parate en el año 2002, un año tumultuoso, y después se retoma entre el 2003 y el 2008. Hay incluso una evolución interesante, el último número está enteramente dedicado y escrito, ya no por los profesores del instituto, sino por los maestros de la región, en buena medida graduados del instituto. Es un número dedicado al tercer o cuarto encuentro de experiencias educativas, donde docentes de la comarca, del Bosón, del Agocuelo, del Ojo, de la provincia en general, creo que hay algunos de Bariloche, comentan experiencias valiosas que habían hecho en sus escuelas. Yo, honestamente, lo descubrí ahora esto, repasando los números que van a estar digitalizados y a disposición, y descubrí esto en el último número, y realmente me parece un dato interesante, ver esta evolución, como la revista que empezó siendo del riñón y del corazón del instituto, se fue ampliando, fueron apareciendo los alumnos, los maestros, hasta que en el último número está consagrada y escrita casi exclusivamente por docentes de la comarca, que de algún modo son, también entiendo, o lo eran en ese momento, activos miembros del instituto en su sentido amplio. No sé si contesté. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, la verdad es que ha sido un placer saber cuál fue el proceso de elaboración de la revista, cómo se sostuvo, cuál es el recorrido, y bueno, y ojalá que tengamos muchos lectores de la revista, y que ello entusiasme y anime a seguir escribiendo a los docentes de la comarca, e incluso estamos pensando en los alumnos del instituto, así que... Seguro, seguro que sí. Yo creo que la revista cumplió un ciclo y en su momento tuvo una finalidad y cumplió un papel importante. Ahora son otros tiempos, probablemente el mismo espíritu pueda seguir motivando a la gente para escribir con otros formatos, seguramente con otras dinámicas, con otros registros propios de la época y de los tiempos que corren. Pero me parece muy valiosa esta iniciativa y la aplaudo de registro, de rescate y de poner a disposición algo que en su momento tuvo una relevancia interesante. Te agradezco mucho y te felicito. No, gracias a vos.